Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Sería de Fila, yo soy Ale Castro para los que no me conocen. Y bueno, otra vez empezamos con los videos de jueves y domingo. Ya prometo no fallar. Vienen las fiestas de Navidad, el año pasado, creo que en estas fechas solo subía un video los domingos, entonces me era mucho más sencillo, pero voy a tratar de estarles subiendo videos porque todavía tengo muchas series de las que me pidieron y no les he cumplido ni siquiera. He terminado las primeras de aquella publicación que yo creo que ya va a cumplir un año. Pero bueno, hoy cumplo otra vez y le vuelvo a cumplir a Edgar. Edgar, tú me pediste la de Fleabag, una serie de Amazon. Es una serie no muy conocida en México. La verdad es que cuando platico acerca de esta serie casi nadie la ha visto, casi nadie la conoce. Así es que si quieren saber más de Fleabag, no se vayan y sin más preámbulos los dejo con el resumen. Fleabag es una serie de comedia dramática británica. Está creada y escrita por Phoebe Waller-Bridge, quien también es la actriz principal. La serie es una adaptación de la propia Waller-Bridge, de un monólogo con el mismo nombre, que presentó en el Fringe Festival de Edimburgo del 2013 y en el que ganó el primer premio. Originalmente producida por Two Brothers Pictures para el canal digital BBC3, en un acuerdo de coproducción con Amazon Studios. La serie se estrenó el 21 de julio del 2016 y concluyó su segunda temporada el 8 de abril del 2019. Phoebe Waller-Bridge afirmó que por el momento no tiene planes de continuar con la serie, pero también reveló que si se llega a realizar una tercera temporada, no será pronto. Cuenta con dos temporadas y dos episodios, de media hora cada uno aproximadamente, y la podemos ver en Amazon Prime Video. Sinopsis Waller-Bridge interpreta al personaje principal, una joven londinense de espíritu libre y sexualmente activa, pero enojada y confundida. La protagonista con frecuencia rompe la cuarta pared para proporcionar una exposición, monólogos internos y un comentario continuo a la audiencia. En el elenco principal tenemos a Phoebe Waller-Bridge como Fleabag, a Sheanne Clifford como Claire, la hermana de Fleabag, a Olivia Colman como la madrastra de Fleabag, a Bill Patterson como el padre de Fleabag, y a Brett Gelman como Martin, el marido de Claire. Recepción En Rotten Tomatoes tiene 100% de aprobación de la crítica especializada y 94% de la audiencia, y en Metacritic, 92% de la crítica, súper alto para el sitio con su sello de Must Watch, y 8.3% de la audiencia. La serie obtuvo 41 nominaciones, de las que ha ganado 20, 9 como Mejor Programa de Comedia, 4 a Mejor Guión, 4 a Phoebe Waller-Bridge como Mejor Actriz en una Serie de Comedia, 1 a Mejor Dirección, 1 a Olivia Colman como Mejor Actriz de Reparto, y 1 a Sheanne Clifford, también como Mejor Actriz de Reparto. Datos Curiosos Fleabag es además del nombre de la serie, el apodo de la actriz en la vida real, apodo que le dio su familia. La idea de esta serie surgió cuando un amigo retó a la actriz a crear una pieza cómica de 10 minutos para un espectáculo. Phoebe Waller-Bridge participó en el guión de la nueva película de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Es la segunda vez que la franquicia convoca a una mujer para trabajar en el equipo de guionistas. Phoebe fue reclutada personalmente por el protagonista Daniel Craig para asegurarse de que los personajes femeninos respondían a un perfil acorde con los nuevos tiempos. La serie no continuará, pero a Phoebe Waller-Bridge no le faltará trabajo. Es la creadora y productora ejecutiva de Killing Eve, que se estrenó en el 2018. La guionista también es responsable de Run para HBO, que tuvo su primera temporada este 2020, pero está ya cancelada. Según informó Variety, la actriz tiene un acuerdo millonario con Amazon para producir series exclusivas para ellos. Y vamos a empezar, como siempre, con el reparto. Y déjenme decirles que tiene puros puntitos buenos. Es un reparto de 10, es un reparto espectacular, con una excelente mancuerna entre unos personajes súper complejos y unos súper actores que le sacan todo el jugo a esos personajes. En verdad, se te cae la baba de cómo actúan. Pareciera que estás viendo la vida real de estas personas, de lo natural y de lo bien que actúan. Menciones honoríficas, tengo dos. Pues es la actriz principal, Phoebe. En serio, parece que estás viendo un reality show de la vida de esta mujer. No parece que esté actuando. Es muy realista la manera en la que interpreta su papel y nos regala momentos magistrales, tanto en la parte de comedia como en la parte de drama. Domina por completo ambos géneros. Otra mención honorífica es la actriz Olivia Colman, que es conocidísima, conocidísima por su papel en The Crown. Bueno, aquí tiene un papel completamente diferente. En The Crown la amas, en The Crown te cae bien, en The Crown tiene un personaje completamente distinto aquí. Aquí la odias, la aborreces, no digo más, pero solo un buen actor puede interpretar papeles distintos con matices tan distintos. En verdad, mención honorífica a esta actriz por su papel aquí. Puros puntitos buenos en reparto. Y en cuestión de historia, el primer puntito es bueno. Digo, si empiezo diciendo que no es una historia impactante que nos presente algo nunca antes visto, tampoco nos presenta nada visualmente espectacular con efectos especiales. Menciono mucho esto porque la gente tiende a irse a ese tipo de producciones. Aquí es un tema bastante, se puede decir simple, es una drama comedia, es la historia de una mujer joven y sus problemas trascendentales y sus traumas, pero es una historia genial con muchísimo impacto, con muchas cosas detrás. O sea, es una historia divertida, pero les digo, con mucho drama complejo. Y la mayoría de las cosas cómicas que están espectaculares vienen de la mano de dos cosas geniales. El primero, lo que ella piensa y lo que le dice a la cámara, ella constantemente durante la serie le habla a la cámara como si fuera una tercera persona, como si nos estuviera hablando a nosotros. I'm just gonna ask her, it's gonna come. Do you need to borrow money? No. Y muchas veces hace caras, no habla. Y tanto lo que dice como las caras que hacen son espectaculares. Nos transmite con su rostro muchísimas cosas y son las cosas que más nos hacen reír, porque ella le está diciendo algo al personaje, pero a nosotros nos dice algo completamente distinto. Son generalmente cosas de mucho humor negro, súper ácidas, súper burlonas. Y la otra cosa súper cómica es todo lo que le pasa a ella en su vida. O sea, le pasan mil cosas que nos hacen reír muchísimo. En general, la serie tiene muchos momentos cómicos que nos hacen reír muchísimo. Y la otra parte muy buena de la historia es la parte de drama. Es una parte muy densa, es una parte muy profunda. Ella viene de un trauma espantoso que no voy a decir más. Y ella logra que en la parte cómica te rías con ella y de ella. Y también logra que en la parte de drama te conmuevas, llores con ella. Y lo profundo y lo denso en este tema es que ella esconde, mediante todas esas bromas, pues esconde el verdadero dolor que está pasando por ese trauma. A ella a la vez siempre sonriente, a la vez ella siempre muy positiva, pero en realidad es una persona triste, es muy complicada. Y bueno, toda esta combinación de lo cómico con lo dramático es lo que hace a la serie magistral. Es lo que más se ha aplaudido de la historia y yo también lo aplaudo. Ahora, una cosa que tiene que ver con la historia, que no es ni bueno ni malo, simplemente se los pongo como contexto para los que no la han visto. Trata muchos temas reales y muchos temas serios y muchos temas controversiales. Los trata de una manera muy burlona. Temas como la religión, como el sexo, como el racismo. Se tratan, les digo, con mucha burla, con mucho cinismo, con mucha jiribilla. O sea, no es una serie para cualquier persona. Y en cuestión de producción empezamos con un puntito malo y es que la segunda temporada no me gustó tanto como la primera. Da un bajón. Se enfocan mucho en un personaje nuevo que aparece en la vida de esta chica, que además es una de las historias principales de la segunda temporada, que no me gustó mucho. Y no tanto por el tema que tratan, sino simplemente se me hizo medio lenta. Siento que da un bajón. En cuestión técnica, puntito bueno, tiene excelentes paisajes. Me gusta muchísimo Londres, los paisajes naturales. Tiene muy buena fotografía, muy buen contraste de iluminación, de colores. La ambientación de los escenarios, sobre todo donde ella trabaja, que tiene un café, es increíble también. No es una serie que brille por todos esos aspectos, pero está muy bien. Otro puntito excelente, pues ya lo dije, es la duración de sus capítulos. O sea, son seis episodios de 30 minutos que te los avientas así. A mí me encantan y siempre, siempre les voy a poner puntito bueno a este tipo de series. Y el último puntito bueno es que tiene una excelente dirección, tiene una excelente producción, tiene un excelente guión, tiene unos excelentes diálogos. Llevan muy bien tanto los monólogos de la protagonista, como la interacción que tiene con los espectadores. Les digo, a través de hablar de la cámara, los flashbacks que nos muestra la serie. Son muy buenos, son muy atinados, de manera que vamos entendiendo al personaje y vamos entendiendo por qué hace lo que hace y dice lo que dice. Los diálogos son increíbles, son 100% reales, nada pretenciosos. Les digo, parece que estamos viendo un reality show, un tipo Big Brother de una familia. Son increíbles, no son diálogos volados, no son diálogos nada poéticos que nunca diríamos. Al contrario, son diálogos que nos hacen identificarnos con todos estos personajes, con esa dinámica familiar, con todos los traumas y con todas las bromas. Es espectacular. Así es que, ¿para quién es esta serie? Bueno, pues para los que les gusten las drama comedias, bastante fuertes, bastante, con mucho bullying, con mucha burla, bastante humor negro. Y para los que busquen producciones de muchísima calidad, sin importar el género y sin importar el tema. Y a Fleabag yo le voy a dar un 10 en reparto, un 9 en historia y un 9 en producción, por lo que se lleva una estrella de plata. Y bueno, siréfilos, eso es todo. Llegamos al final de este programa. Fue un programa especial porque me lo pediste tú, Edgar. Muchísimas gracias. Edgar, siempre me escribes, siempre tengo comentarios tuyos. De verdad, me fascina, me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a intentar cumplirte con todas las series que me pides porque yo creo que eres mi suscriptor más comprometido, más que mi esposo, lo digo aquí. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias a todos ustedes. Suscríbanse, activen la campanita, regálenme un like, compartan mis videos para que siga, siga y siga creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.